¿Qué trancita banda? Hoy vamos a hacer otro video de Pikmin con mi hermano Jameel y yo. Es Kinterwin, así es. Y bueno, vamos a continuar en el capítulo, digo en el día 5 que nos quedamos. Aquí en el páramo blanco, de hecho. Mira aquí está el bosque de la vida. De hecho creo que solo nos quedan dos mapas. ¿Y esos no son países? No sé, parece, pero no estoy seguro. Bueno, vamos a aterrizar en el páramo blanco que hay que conseguir al capitán. ¿Crees que si matemos al bicho ese tengo al capitán? No, porque era otro, ¿verdad? ¿Que se lo comió? Sí, aparte el capitán le llegó, no sé si es un bicho, en la cueva. Ah, ok. A ver, espérate, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Vale, la señal viene de allá. Es donde se quedó el capitán. Oh, hay que ir aquí adentro para ir para allá y bajar hacia donde está el capitán. De hecho podemos entrar aquí y esta conecta seguramente. Ah, ok. Creo que dice el jefe ese. Sí, entonces hay que... Hay que ir para allá. Vale, entonces... ¿O quieres agarrar la fruta que está aquí? Tú dime, ¿tú qué quieres hacer? Pues vamos por el capitán, porque si lo rescatamos podemos avanzar a otro mapa y conseguir... Lo primero es conseguir fruta. Ahorita ya tenemos fruta. Luego vamos a tener que conseguir abrir todos los mapas y sacar a todos los pigmen. Nos faltan los de agua y nos faltan los rosas. Entonces ya cuando tengamos a todos ya podemos explorar a las demás frutas. Y no están los de pene, ¿no? No, solo están en el modo de misiones. Entonces por eso te digo, entonces... Vamos primero por el capitán. Y luego ya conseguimos todos los pigmen y la fruta. Entonces agarrar todos los pigmen. Sí, a ver. Espérate, creo que sí ahora yo británico. Sí, siempre has sido tú. Ah, no es cierto. Voy a llevarme 30 y 10, ¿vale? De estos. Vale. Tú llévate los rojitos. Todos. Ah, no es cierto. No, pues llévate 40 y 10 de los rojos. Digo, de los de piedra. ¿Para qué tantos? Ahí está. No, no, ¿para qué maravillos? Ya los llevo yo. Ahí está. Ok. Entonces... Vámonos para allá entonces. Vamos a llamar a todos ya. Yo ya llamé a todos los míos. ¿Está para la guerra? Así es. Vamos a matar, bichos. Vale, ven. Por acá está la señal. Me da miedo que la vayamos a cajito. Vale, aquí hay de fuego. Entonces, es mejor que tú los mates. ¿Ahorita ya? Vale. Oh, espérate. No, espérate entonces. Ahí es que hay agua. ¿Y aquí qué hay? No hay nada. ¿Cómo de que no hay? ¡Ah! Por eso, pero... Ok. Necesito que tú los mates porque tengo aquí que hacerlo del eléctrico. El otro. Llámale. Ahí está, ahí está, ahí está. Mátale, 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 mátale. Ahí estamos. Es que tengo miedo que cuando se aprieta la X, todos los derrotan. Ahí está el agua. Oh, oh. Ok. Eso está bonito. Vale. A ver. Tú tienes... Oh, por allá no podemos pasar. Porque esas puertas solo las pueden abrir los que vuelan. Entonces, vente. Te voy a lanzar. Y te voy a lanzar todos los rojitos para que tú lo puedas, este... Sacar. A ver. Ahora, todos los rojos. No puedo. ¿Sí? Bueno, agarra todos los rojos. Agarra, lánzaselos. Ahí está. Vente. Vámonos. Ay, me hubiera que... Vale. Oh, espérate. Queda un pingón ahí. Oh. Espérate. Creo que hay uno abajo, ¿no? Checa. Bájate porque creo que hay otro abajo. Suelta el silbato. Sí, ya ves. Había uno por ahí. Vale. Oh, hay gas ahí. Sí. Por eso dije que no fueras por allá. Estoy aquí afuera yo. A ver. No. A ver, ¿qué dice esto? Se pisa tomos, hojas, otoñar. Cuando alguien se acerca, se camuflan como si fueran hojas. Hay que ser que se comen a los trigming. Ahí está. Hay que tener cuidado entonces. Ahí está. Vale. Deja que se los lleven. Pero acá hay un bicho. Oh, mira. Acá hay huevos. Podemos, este, usarlos para que se alimenten los pigmen. Bueno, los tuyos estoy acá. A ver. Venga. Vamos, vamos. ¿Quién es con estos? Vale, quítate el tono. ¿Y fue que ayudan los honguitos? Nada. Nada más están para estorbar. De decoración. De hecho. Ah, es este bicho. Con piedras. Estos eran más peligrosos en el 2. Ahorita ya son. Vale. A ver. Oh, espérate. Ahí teníamos que cavar algo. ¿Aquí hay que cavar? Vale, a ver. No, no, no. Con los amarillitos era mejor. Ah. Ah, es una ficha. Vale. No era tan importante. Creí que era otra cosa igual. ¿Ese lo sirve? Sí. Vente, vámonos. ¿No se quedó nadie? Espérame. No voy a desagarrar a los míos. Espérate. Te vi aquí algo del agua. Es un superviviente. He encontrado la silueta de alguien sobre la nieve. Puede que esté atrapado aquí, como yo. Pero debe estar pasándola mal con tantos artilugios eléctricos en esta zona. Creo que le dejaré esto por aquí cerca. Para que lo encuentre cuando regrese a este sitio. Espero que le sirva. Oh, son los mensajes de Olimar. O sea, ¿qué Olimar ha estado aquí? Y no aviso. Pero es que tampoco sabían ellos. Iban a estrellarse aquí. Sí. Vente. ¿Dónde van a ir? Ellos van a dejarlas conmigo. Mira. Ellos van. Se quedó uno ahí. Ellos están yendo para allá. No sé si tú quieras regresarte. ¿Tenemos suficientes pigments para pelear? Yo creo que sí. Tengo 23, tú 26. Sí, sí debe de ser suficientes. 50 y algo. Vente. Vámonos. 29 tenemos. Para ti. Ah, no, 46. Dios mío. Estos bichos, estos bichos, estos bichos. Oh, no les gusta la luz. No les gusta la luz. ¿Qué? A los bichos. Oh, entonces, este es un indicio de una forma de matarlo. Entonces, tenemos que prender luces, al parecer. ¿Eso qué es? Espérate. Oh, para. Eso, eso no se los avientes encima, eh. ¿Ya viste que se los puede comer? Oh, no sacó esas. Sácasas. Ayúdame. A matarles. Ahí está. Ok. Hay que tener cuidado. Ah, por aquí está. Espérate. No vayas a lanzar a nadie porque es para lo de la electricidad. Ah, no, son uvas. ¿Ya viste al bicho? Está arriba de nosotros volando. Oh, no, no, ve porque estamos en luz. Sí. Venga. A ver, ven acá abajo. Acá está. Ten cuidado, eh. A la madre. ¿Qué es ese bicho? Ok, ok. Pero, pero, ¿qué? El cobrador ha detectado algo. ¿No estará el capitán dentro de él? No lo sé. Pero espérate. A ver. Toma. Ahí está. Ahí está. Vente, vámonos. Vale. ¿Qué dice esto? No le gusta nadar a luz brillante. Ok. Entonces tenemos que hacer algo con la luz. Oh, shit. Espero que el capitán esté sano es salvo. Confirmaré su señal en el copa rada. Oh, está ahí, está ahí, está ahí. Sí, ya vi. Espérate, espérate. No se acercará a las zonas iluminadas. Vale. Acércate aquí, acércate aquí. No se acercará a él. Vale. Tienes que ir allá enfrente y poner pigmins amarillos, ¿vale? Así que. No de roca, adiós. Vale. No de rojo. No, porque son los de la electricidad. A ver. Ah. Ahora aprieta Y y usa el silbato. El de abajo. No. Bueno. A ver. Ya, corre, corre, corre. Aprieta la X. La X. Ahí está. Atácalo, atácalo. Se cayó, se cayó, se cayó. Venga, 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 venga. Ahora sí, atácale, atácale, atácale. Eh, lanzo todo. Vamos. Vale. Vámonos. Métete algo donde haya luz. Vale. ¿Qué te quedas ahí? Voy a cambiar los pigments. Ah. Espera. Espera, 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 espera. Aquí está la cueva grande y la otra de luz está acá. Vale. ¿Los cambia? O sea, no. Ah, está del otro lado. Eh, no, no los cambies. Bueno, bueno, si quieres cámbialos. Vale. Métete algo de luz, eh. Acuérdate que esta cosa ataca y... Ok, ok. Por acá hay más cosillas. Acá hay, acá hay uno de luz. Vamos. A ver. Ahí, 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 ahí. Ahí, quédate, ahí, quédate. Espérame. Vale, ahí estamos. Ok, ok. Van a llevar la pieza. Yo me quedo con ellos. Tú ves si hay algo de eléctrico. Acá abajo está el de electricidad. Por si quieres venir a... Falta más piezas. Sí. ¿Doncho? Espérate, espérate. Vale. Ahí van los pigments. No, baja tú primero. Porque ahí está lo de electricidad de este lado. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No, 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 no. Te dije que lo de electricidad está aquí abajo. Aquí. Ahí, hazlo ya. Ay, Yamil. Está tonto. Ven acá, ven acá. Los de electricidad. Ahí está. Por fin. ¿Dónde está? Se electrocutaron los rojos, eh. Por tu culpa. ¡No! Se están electrocutando. ¡Lichi y Amel! Queda una luz. Van a salir más de esas porquerías. ¡Vale! Tenemos que darnos prisa. A construir el camino. Voy, voy, voy. Quédate en la luz. No te alejes de ella. ¿Vale? ¿Qué cría? Espérate. Acá hay más, acá hay más. Acá hay más, acá hay más. Vale, vámonos. Oh, faltan piezas. Vale. Espérate. Me va a faltar aquí a uno, me va a faltar aquí a uno. Ahí está. Listo. ¿Dónde está? Ahí está, Amel. ¡Atácale! ¡No! ¡Pero lánchalos ahora sí! No, 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 no. Hay que ir por él, hay que ir por él. Vale. A ver, ¿dónde? ¿Dónde hay más piezas? Nos faltan unas piezas para eso. Ahí se corona. Espérate. Espera, espera. ¿A dónde nos lleva esto de acá? Es que acá hay un camino. Ahí hay un camino. Ven, 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 ven. Sígueme. A ver. Que el jefe está más difícil. Oh, esto... Espera, espera. Esto nada más es para que podamos avanzar. Para que podamos ir y regresar. ¿Qué es esa cosa de aparte? Es una bolsa. Listo, ahí está. Entonces, hay que volver. ¿Quieres ir a recoger a los Pikmin? ¿Podemos ir mejor por amarillos? Que son los que necesitamos. Sí, mejor hay que cambiar todos ya que agarremos amarillos. Ok, vete, vamos. Que al final necesitemos los de fuego. Ay, me caí. No, creo. Vale, a ver. Ah, mira. Hay que sacarlos. No, aperte. Primero, sácalos del piso. Ah. A ver, bueno. Yo no puedo porque tú lo estás sacando. No, es porque estás abajo de la luz. Mira. Ahí está. Ahí está. Llévate. Treinta y yo me llevo. Váame. Ahí está. Ahora tú metes los tuyos. Los que quieras llevarte. Ahí está. Vale. Esto es un army. ¿Quieres llamar a los Pikmin que estén fuera de tu alcance para que vuelvan el suyo? Ya. Con eso, mira. Con eso vamos a llamarle a los Pikmin que dejamos botados como este. ¿Dónde está el otro? Ah, por acá había uno. Murió. Seguramente. Vale, pero eso es para que regresen los Pikmin que dejamos. O sea, nada más uno. Pero pues ya volvió, por lo menos. El problema es el coper. Vale, hay que volver. Ya sé que este Pikmin no está en este juego, pero ¿de qué era el gordito? Nada. Era más fuerte, nada más. Vale. Pero más delicado. Sí. No voy a preguntar cómo volvió. Solo me voy a poner debajo de la luz porque si no nos matan. Hay que ir a luz. Ven acá, ven acá. Oh, ya sé que hay que hacer. Ven acá. Espérate, pues está esa cosa tan... Por eso, pero ven acá. Si te apuras no te va a hacer nada. Apúrate. Espérate. Ok. Ahora sígueme. Vámonos. Derecho, derecho. Corre, 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 corre. Acá. Ahí quédate. Ok, te voy a aventar. Te tengo que aventar para allá. Y te voy a dar a los Pikmin, ¿vale? Ok, vale, vale, vale. Espérate. Por la gorda. Ok, ok, ok. Ahora tú aviéntalos ahí arriba. Se va, se va, se va. Corre, 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 corre. Ya está con ellos. ¡No! Ok, lánzale más. Ahí está. Se va a ascender el foco. Grande. Ahí está. Hay que ir rápido a agarrarlo, ¿ok? Ok. Vente. Ahí está. Ahí está ya. ¡No, ese no, ese no! ¡Al otro, apúntale! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ahí está. Eh, por feo. Se va a morir. Ah, sí. Ah, mira, tiró un mango. No, hombre, gracias por el mango, güey. Ah, sí, así es. ¡Tataratantantara! ¡Alf, ah, he estado a salvo! Vaya, después de haber estado ahí dentro de ese insecto, hueló un poco mal. Ja, ja. Bueno, no importa. Ah, ahora el Capitán Charlie está aquí. No tiene nada que temer. Y antes de que nada, Capitán, ha de saber que no tenemos la llave turboluménica. ¿Cómo? Dices que sin ella no podemos regresar a Copay. ¿Ahora qué lo dices? No he encontrado este fichero de datos dentro del insecto. He encontrado, perdón. Aquí tienes. Hoy he encontrado algo que parece una llave. ¿Servirá para abrir algún tesoro? ¿O para poner en marcha algún tipo de mecanismo? ¿Será el regalo perfecto para mi hijo? ¡Que me espere, Nocutate! Parece que nos somos dos únicas formas de vida inteligentes en este planeta. Lo que este individuo ha localizado es sin duda la llave turboluménica de nuestra Drake. Me hubiera hecho que la británica ya sea Capitán. Vale. Hay que mandar este bicho. ¿Y los mangos? No tengo pigmentos. Genial. Vale. Oh, acá había una luz extra. ¿Y tú cómo vas a cambiar de personaje? Espérate, lánzame para acá. ¿Cómo te lanzo? Ahí está. Bueno, lánzale pigments ahora. Vale. ¿Cuántos voy a ocupar? Lánzame más. Ahí está, con esos. Venga. Oh, acá estaban las piezas que faltaban, güey. Eh, pero nos las jugamos así. Pero pásamelas, pásamelas. Pásame más pigments. No, pásame los pigments, güey. ¿Esto qué es? Ah, bueno, si quieres dale eso. Es para que suban. O sea, ¿qué nos la jugamos yo lanzándote al otro lado? Sí, salud. No se leen eso. Ahí está. Aquí, güey. Ayúdenme. No, déjanos que construyan el S. Están sacando el palo para... Bueno, ¿para qué queremos el puente? No sé, ya para que decoración. Bueno, podemos ir para acá para conseguir las demás piezas. Ahí está. No manches, va a estar bien difícil cuando lo haga yo solo. Ok, ya lo trajiste. Vale, deja a estos que termine de hacer el puente. Que ya no nos sirve el puente, pero... Que ya no nos sirve el puente, pero... Que quede bonito, güey. Páralos. Que van para allá. Ah, cabrón. Falta una pieza. Párate, que suban ellos y ya está. No manches, una pieza ya le exagé. Vente. Al de la pieza no, eh. Bueno, este... A ver, espérame. A ver. ¿Cómo cambio para el capitán? Espérame. Ok, quiero... Espérate, espérate. El capitán quiero que vaya para... No, eso no era. Espérame. Creo que hay más cosas, pero no podemos pasar por ahí. Oh, ¿quieres ir a enfrentarte al bicho ese? ¿Tenemos tiempo? Creo que sí. A ver. A ver, espérate. Deja, mando acá al capitán. Y ya, este. Vámonos. Salvando al capitán. No, parece que no tenemos el tiempo. Porque dice que nos falta un Pikmin. Nos falta el que dejamos ahí arriba, Yamil. Vente. Vámonos. Y el capitán se fue solo. Que se lo traiga... Se lo coma a otro bicho otra vez. Vale. Vámonos. ¿Qué haces, güey? Es que la ahorita, como está gruda, no puede caminar rápido. Vale. Bueno, ahí. Agárrame y vámonos. Suena el silbato. Ahí está. Quiero ver qué está aquí por acá. Lo podemos hacer. Vale. Están las fichas y eso. Venga. Ven. Ven acá conmigo. ¡Ah! Es un círculo. Ven acá, güey. A ver. Acá. Lánzame. Voy. Ah, no se puede. Ahorita. O sí se puede, pero... ¿Por dónde? Ah, ya vi cómo. Si lo pudimos hacer en el puente. No, sí, pero por eso... Espera, espera. Ah, no. No es así como quería. Bueno. Ven. Entonces... ¡Genial! ¿Hola? Vente, vámonos. Ya no queda nada. Ya no queda nada. Ya me estás, tú ya me estás. Espérate. Se queda acá. ¿Dónde está? Que no lo veo. Ah, ya lo vi. No, 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 no hay que dejar a ninguno. Pues vamos, ayúdame a sacarnos. Los tres sacamos pigmins al mismo tiempo. ¿Te viste? Ay, acabamos a tiempo. No manches. No manches, nos aventamos un capítulo matando al jefe. ¿Dura como 10 minutos para matando al jefe? Dura como 10 minutos para matar al jefe. No manches. Ayúdame a hacer la del jefe. En el otro. No, no, no. Ahorita. Pero si ya no lo vamos a grabar. Venga. ¿Ves? No se quedó nadie. Salvamos a todos los pigmins. No manches. No manches, había mucha nieve ahí. No manches, ¿da frutas? Sí, pues lo del mango. En el otro capítulo continuos como siete. Pero pues ni modo. Una nueva variedad de... Variedad al día, te da alegría. Vale, una mole cítrica. Creo que me la voy a comer. Cállate. Es una naranja. ¿Naranja? No, era mandarina, ¿no? Si está chiquita, sí es una mandarina. A ver. Y gota de ámbar, que es el mango. Así se llamaban antes, ¿no? Güey, son nombres que le pusieron en el juego. ¿Qué no pudieron decir mango? Y mira, casi llenamos otro. Llenamos otro. Ya tenemos 16. Se ha recolectado 10 tipos de fruta. Después de haber analizado varias frutas de este planeta, ya podemos conocer su ubicación. El capitán se va a comer 7. A partir de ahora, podremos ver la posición de la fruta en el coparravar. Ah, ok. Es una fruta, la de ese de las patotas que vimos. Esa, entonces la patota, o sea, la patota. ¡No! El bicho ese de las patotas tiene una fruta dentro. Ah, yo pensé que era una fruta, te iba a decir. ¿Cómo va a ser una fruta? Va a llenar 8 flascos. No, no. Ok, ya. A partir de ahora, la nación de un día tendrá que servir para los tres. La del capitán tendrá que ser la más pequeña. ¡Claro! ¡Binche gorda! O sea, al capitán le va a dar menos. O sea, ¿ya le daban menos a Alf porque era chaparro? Aparte, el capitán no ha comido por 4 días. 5, este es el quinto día. Ah, bueno, 5 días. ¿Y le va a dar la mitad? No, no, mi chicha gorda. No. Aún tiene más raciones. Es que nada más iba para comer. Mira, ahí está. La población de pigments amarillos subió. A ver, ¿qué dice Alf? Gracias a los pigments amarillos hemos podido vencer a ese nombre insecto. Y nuestro capitán estaba dentro. Se lo había tragado y empecé a todo, seguía vivo. Es fantástico. Tengo mucho que aprender de él, aunque eso sí, olía fatal. Cuando le informé de que habíamos encontrado víveres, se alegrará mucho. Pues ya estaríamos. ¿Te imaginas que al final tengo que salvar a Limor? Ahora puedes enfrentarte al espectro polilla. Espejo en la misión vencer al colosado. Ahora puedes jugar la misión de Olimar en el modo historia. Bueno, aquí se acaba ahorita. Bueno, aquí se acaba la serie, muchachos. Suscríbanse a su canal, perro. Y... Espérate, vamos a ver qué es eso. Ya seis de la expedición, ¿vale? Pero... Ah, bueno, lo tengo que leer. Capitán, nos alejamos mucho de que esté usted bien. Yo aún más. Y todo gracias a ustedes. Por cierto, creí que se mostró tan siniestro era usted. ¿Qué? Britario, lamento haberte preocupado. Me alegra. ¿Qué es esa cosa que estaba flotando? Perdone, pero ahora... Ahora creo que se me está salvado. Debemos buscar la llave turbolumínica. ¿Qué anticlimático? Mira ese pato. ¿Qué onda con el pato? Más frutas, no sé. No sé cómo... No se nos olviden las frutas. Vamos recibiendo una señal de esta zona. ¿Qué será? ¿Qué será el loco Tatiaru? La verdad. Si se trata de él, no me dependería mucho que tenga un dispositivo de transmisión de señales. Como yo pensaba. No hay duda de que este es el capitán Olimar. ¿Y qué pasa el origen de la señal? La misión extra y ya está disponible en el modo historia extra. Puedes acceder a ella cuando quieras, incluso mientras estés jugando al modo historia. Eso está chido. Oh, la misión. ¿Qué es esto? Entonces, sí, ahorita lo podemos hacer, pero no, ¿verdad? Espérate, quiero ver qué es primero. Ah. No, solo son dos. Bueno. Dice, una vez más, el capitán Olimar, el ayudante... No, pero dice, una vez más, el capitán Olimar y su ayudante Luis vuelven al planeta Cotate de la bancarrota. ¡Oh! Es otro modo historia. Pero solo son días dos. Pues yo no sé. A ver. ¿Para por qué el tesoro qué? ¡Oh! Va a ser igual que el otro. ¡Oh, qué chido! Bueno. Bueno, chicos. Espero les haya encantado el video. Compártanos, suscríbanse, denle a like. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Pero hazle con... Así, con emoción. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Pua, pua, 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 pua! ¡Pua, pua, pua, pua! ¡Pua, pua, pua, pua! ¡Pua, pua, pua, pua! ¡Pua, pua, pua! ¡Pua, pua, pua!